¿Qué es la ciudad de Linares? Decidimos ponernos en marcha porque creemos en la supermunicipalidad, porque creemos que podemos ofrecer un entorno único. He visto muchísimos proyectos hoy de ciudades muy interesantes, unas son competencias nuestras, otras no, porque ofrecen otra cosa. Pero si hoy vinieramos aquí a decir que tenemos una situación estupenda, que lo es, hay otros que también tienen situaciones estupendas, si vinieramos a decir que tenemos mucho suelo industrial, muchísimas ciudades tienen un suelo industrial. ¿Estamos en un nodo de comunicación de primer orden? Lo estamos, tenemos una posición geoestratégica interesantísima, es decir, la entrada a Andalucía. Está aquí, no está en nuestro sitio, puedo decir que todas las mercancías entran por España Carro y se encuentran directamente con este área que conformamos, este triángulo Guaromán-Baile Linares. Pero hay algo que nos diferencia, y lo que nos diferencia es que efectivamente tenemos suelo logístico de primer orden, tenemos un centro de transporte de mercancías que es maravilloso, porque les recuerdo que es que el 80, 90% de las mercancías que entran y salen de Andalucía saben por el mismo sitio, por delante de nuestra casa. Y por tanto, esos servicios los tenemos. Pero ¿saben lo que tenemos? Lo que tenemos es un plus, un paso más. Porque hemos dotado todo este sistema de servicios empresariales, que son básicos. Cuando las empresas quieren instalarse en un sitio, lo que buscan es un algo más. Y ese algo más es, por ejemplo, un campo científico tecnológico que dota de alrededor de 1.500 alumnos, todos de ingeniería, 9, 10 ingeniería, telemática, telecomunicaciones, industriales, recursos energéticos, radicados en este triángulo. Es un vivero de personal cualificado para cualquier empresa que quiera instalarse en nuestra zona, en nuestra comarca. Pero es que eso hace que tengamos laboratorios, que tengamos I+.D., que tengamos doctores, que tengamos investigadores. ¿Por qué? Porque es que a eso tenemos que añadir que tenemos tres centros tecnológicos alrededor nuestro. Una vez más, con colaboración nacional, con doctores, con investigadores, con ingenieros trabajando, sobre todo en I+.D. Tenemos Andaltec, el centro tecnológico del plástico, tenemos Inovarsilla, tenemos CETEMET, el centro tecnológico del transporte y metal mecánico de España, situado en esta comarca. Es que este centro tecnológico, estamos hablando de transporte, estamos hablando de que ofrecemos, tiene la única cámara de ensayos climáticos que hay de Madrid para abajo. Eso quiere decir que por allí pasan cientos y cientos de camiones de transporte de frío porque necesitan sus homologaciones correspondientes. Y no tiene nada más que un sitio que hay, que es mejor que instalarse en un sitio donde ya tengo la cámara climática, tengo el centro tecnológico, tengo quien me haga y más de él. Piensen que hasta Talgo y CAF baja los vagones de transporte de frío a este centro tecnológico a que les hagan los ensayos oportunos para la homologación. Pero es que además de todo esto, de todos estos servicios, nos encontramos que en esta zona tenemos la certificación de DIH, una de las primeras que se dio en Andalucía y en España, por parte de la Unión Europea. DIH, Digital Innovation Hub. Es decir, tenemos todos los servicios necesarios para digitalizar a las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque se ha ido creando un ecosistema, un ecosistema empresarial, un ecosistema de emprendedores, muy tecnológicos, muy innovadores, que dan servicio a todas las empresas que se van instalando. Piensen que si a todo esto añadimos que tenemos la vía férrea en el mismo sitio, Algeciras y Urú, justamente pasa por detrás, por medio de este triángulo. Ahí tenemos una playa de vía y allí salen miles de vagones de mercancía todos los años. Tenemos la convicción perfecta. Lo decía la mesa, la alcalde de Guarromán. Al final, ese triángulo, Benavente, Zaragoza, Guarromán, Puerto Andalucía, está basado en esto, en el transporte intermodal, que podemos tener, sacar mercancía, via terrestre, ferrocarril, porque tenemos playa de vía, y porque tenemos una interconexión directa de vía férrea que entra en los polígonos industriales, creo que aportamos muchísimo, muchísimo a la instalación de empresas, a eso que valoran las empresas. Porque alguien decía, ¿y qué quieren los empresarios? Pues los empresarios quieren servicio. Los empresarios quieren interlocución fácil. Los empresarios quieren, además de interlocución fácil, tienen cariño. Quieren que cuando acuden a nosotros, los ayudemos en sus procesos de instalación. Todo eso lo tienen. Y si luego además tienen todos estos servicios de más de alrededor, todos estos servicios empresariales alrededor. Calidad de vida. Bueno, es que estamos en Andalucía, y en Andalucía hay calidad de vida. Me podría poner a hablar de por qué, pero todo el mundo sabe por qué calidad de vida. ¿Puedo competir con Marbella? No. Pero tengo un parque natural, que es el más grande de España, a 40 kilómetros de mi casa. Yo puedo jugar igual al golf en otro sitio. Tengo una gastronomía estupenda. Tengo la ciudad ibero-romana de Cástulo. Tengo las fiestas de bailén que conmemoran la batalla. Es decir, es que tenemos una situación especial y tenemos que aprovechar esa situación especial. Tenemos que aprovechar ese nodo logístico que permite que cualquier industria, cualquier empresa, cualquiera que quiera fabricar, tiene en la cuenta de su casa el transporte. Porque sin transporte, sin distribución, no vamos a poder poner en el mercado nuestras mercancías. Y ahí estamos nosotros. Lo tenemos absolutamente todo. Y creo que poner en valor todo esto supuso la unión de estos tres municipios para dotar a la comarca norte de Jaén de una situación especial, de unos servicios industriales especiales que nos convierten en un referente para instalarse en Andalucía. Y desde aquí les invito a todos a que lo hagan. Muchísimas gracias. 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 Gracias.